¡Suscríbete al canal! Háblame de tu invierno con los toros del este, no tuviste actividad durante el verano por el tema de la pandemia, pero aún así fuiste allá a Dominicana y pusiste una vez más números excelentes, echaste para 2 y 1, 2.45 en la temporada regular. ¿Cómo te sentiste ahí en tus actuaciones con los toros del este durante ese invierno? Esta temporada fue buena, creo que hay que valorarla como buena, ya que tú dijiste que no tuvimos acción en el invierno, pero eso sirvió para muchas cosas, sirvió para trabajar en algunos aspectos, algunos déficits que teníamos y eso. Y creo que llegamos ahí en la mejor forma posible. Usted sabe cómo nosotros trabajamos aquí, que nosotros tiramos tabateador y casi que llegamos de donde quiera que vamos. En el caso mío, en el Green y de Maya, que todo el mundo sabe cómo es que nosotros nos preparamos y nada, me sentí bien, fue una buena temporada, aunque no logramos el objetivo. Usted sabe que siempre no se puede ganar y el equipo lo teníamos, pero nada, a veces las cosas no se dan y eso sucede. Lo que es de resaltar es que no tuviste actividad en ese verano y aún así fue la temporada de más nivel de la liga por todos los prospectos que fueron, todas las personas, los jugadores que no vieron actividad. ¿Eso nunca te afectó tu confianza de ir allá y poner los números que siempre pones, no? Al contrario, al contrario, eso es un reto y siempre es bueno competir con los mejores, siempre que el nivel sube, creo que el nivel del deportista también sube. Te obliga también a subir tu nivel. Yo fui a hacer lo que sé hacer, yo no tengo que inventar nada para hacer el trabajo, ¿no? Y sí, me sentí bien contento, aprendí mucho también de muchos bateadores que estuvieron este año ahí con nivel y fue una buena experiencia. ¿Qué crees que le faltó a tu equipo de los Toros del Este, que eran súper favoritos para esta temporada, con tremendos rostros, inclusión de Pui, de Gary Sánchez? ¿Qué crees que le faltó para ganar esa semifinal que estuvieron 2-0 delante contra las aislas? Es rematar. Siempre estuvimos antes 2-0, como bien tú dijiste, y no supimos ganar los otros dos juegos de pelota. Son cosas que pasan, ¿no? Llegamos a un juego 7 donde gana cualquiera y no creo yo que la temporada se vaya a medir por ese juego 7. Simplemente el otro equipo lo hizo mejor, hicieron un mejor trabajo, supieron venir de abajo, vivir a la serie y lo hicieron mejor que nosotros, a pesar de que nosotros éramos, como bien todo el mundo decía, mejores que el papel y favoritos, ya que veníamos con el campeonato anterior y todo. Pero ya eso había pasado, era este año que había que hacerlo. Como que ya pasó también ya esa serie, hay que prepararse para la que viene, ¿no? Y creo que faltó eso. En el último juego todo el mundo vio, nos faltó un poco de ofensiva ahí y al final casi que hacemos el famoso Toro Bolívar, pero no llegamos. ¿Qué crees que ocurrió en ese séptimo juego? Bueno, si fue una lesión tuya, una decisión técnica, después que terminaste los dos primeros innings, terminaste punchando al último bateador, bueno, no saliste en el tercer inning. ¿Qué sucedió ahí? Que los fanáticos me han preguntado sobre eso. No, no, lesión ninguna, lesión ninguna. Es el contrario. Yo le digo a todo el mundo que yo como que estoy renaciendo, ¿no? Porque me siento muy bien físicamente. Fue nada, decisiones técnicas, cosas que suceden, cosas que incluso habían pasado, lo habíamos hecho anteriormente y había salido bien, simplemente... Una estrategia. Exacto, exacto. Y ya vuelvo y repito, cosas que habían salido bien anteriormente y simplemente en ese juego no salió bien la estrategia, ¿no? Como pasa a veces en el béisbol y nada, las águilas supieron aprovechar ese momento y llevarse la serie. Tú eres un lanzador ya experimentado de 35 años. ¿Cómo es la preparación tuya? ¿Es igual, estás haciendo las mismas cosas que hacías cuando tenías 30 años o has cambiado en arco tu preparación? No, la preparación creo que debe de cambiar. Esto es como la vida, todo va adelantando y entonces uno va sumando ejercicio y va aprendiendo cada día más. El que no haga eso va a tener un serio problema en este negocio, ¿no? Pero sí, siempre la intensidad va a ser la misma. Siempre vamos a seguir trabajando fuerte, vamos a tratar de incorporar todo lo que se pueda para bien, ¿no? Bueno, este año, en invierno, yo hacía años no trabajaba tanto en gimnasio y después con este trainer Miracle allá en Los Toros me ayudó mucho, estuve muy en gimnasio y todo y ganamos tan velocidad y... Y te ayudó mucho ese trabajo en gimnasio. Y simplemente hacía rato no trabajaba así en gimnasio y siento bien haciendo eso y tuve mantenido ahora en el futuro de la clase. Bueno, por último, ¿qué esperas de ti para este 2021 en México con los perigos de Puebla? ¿Tienes alguna meta, alguna expectativa de lograr allá en esta campaña de 2021 que ya pronto va a comenzar? No, llegar saludable. Llegar saludable, llegar como estaba en el invierno, ¿no? Que me sentía muy bien. Y todo lo que pueda ayudar al equipo, ¿no? Cada salida, cada juego es diferente. Salir juego a juego a lo mejor de mí, ¿no? Y darle a la mayor cantidad de inni para que el equipo logre la victoria. Muchas gracias, Martínez, y te deseamos lo mejor en esta temporada. Gracias. Gracias.